La primera obra que para nosotros es fundamental, sobre todo por el mensaje que le estamos enviando a la comunidad de primero son ustedes, las personas, los peatones, es el proyecto de construcción de andenes para la movilidad sostenible en el municipio de Girardota. Esta obra tiene una inversión de 4.900 millones de pesos, de los cuales el área metropolitana aporta 4.200 millones de pesos y el municipio de Girardota aporta la diferencia. Hay una obra también que ya se encuentra en ejecución y es la construcción del Coliseo Metropolitano de Girardota, estimada en 11.400 millones de pesos. Con esta obra el área metropolitana ha hecho un aporte al municipio de 6.400 millones de pesos y la gobernación de Antioquia de 5.000 millones de pesos. Hoy ya tenemos los estudios y los diseños requeridos para iniciar el proceso de contratación. Con el nuevo diseño se aumentará el aforo del Coliseo Metropolitano, que estará estimado en cerca de 2.950 personas. Y se van a construir en la administración municipal del alcalde Vladimir Jaramillo dos megacolegios. Es una obra estimada en cerca de 17.000 millones de pesos, de los cuales el área metropolitana nos ha aportado 3.200 millones de pesos. El municipio hace un aporte de 1.200 millones de pesos, la gobernación de Antioquia nos aporta 1.000 millones de pesos y la diferencia se gestionó con el Ministerio de Educación. Otra obra que también es muy importante para nosotros es una que se inauguró hace poco, que es el Puente Jamundiel Barro. Para esta comunidad también llega algo que se estaba esperando desde hace muchos años en nuestro municipio, que es el acueducto Jamundiel Barro. Es un acueducto que va a beneficiar a muchísimas familias. Es una inversión de 3.700 millones de pesos, donde el área metropolitana también genera el aporte más significativo a la construcción del proyecto, que es una inversión de 2.600 millones de pesos. Con el proyecto de ciclocaminabilidad, la idea es conectar los 10 municipios del área metropolitana. Nosotros, el proyecto que tiene un trazado interno en el municipio que complementa el proyecto de andenes, nosotros nos integramos perfectamente a ellos. Nosotros, esos grandes proyectos no los podríamos hacer si el área metropolitana no nos apoya. O sea, ese apalancamiento financiero que nos da el área, casi que es una certeza que nosotros sí podemos ejecutar esos proyectos de tan grande envergadura, ¿cierto? Entonces, ¿nosotros qué esperaríamos? Que nos alineemos mucho los planes institucionales de la administración municipal con los planes metropolitanos y que podamos seguir realizando proyectos conjuntos. Y ese mensaje de sostenibilidad y de respeto por nuestro medio ambiente. Estamos llamados a respetar, es política del área metropolitana, pero sobre todo de nuestra administración municipal.